Todo para mi boca. Bueno, la sopita de arroz entra muy bien. Los ajos son gordos. Me los comeré así, a tocitos. Calentito entra muy bien. Ahora con el frío, esto te quita la gripe. Un ajoyito te quita la gripe. Ahí. En este plato de la sopa queda vacío. ¿Veis? Nos ponemos un poquito de carne. Poquita cosa porque ya tengo carne ahí. Un poquito de magra de esta. Un poquito de pollo. Un poquito de pollo. Y un poquito de morro. Ahí. Ahí. Bueno, pues ya está. Abiao. Dos jamón. Careta. Pollo. Y magra. Cuatro. 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 Un poquito de pollo. Cuatro. Cuatro. En el mato. Cuatro. Un poquito de pollo. Un poquito de pollo. y ahora nos guiamos con la ropa vieja ropa vieja son los garbancitos, el revuelto los garbancitos, la carne de pollo que ha quedado trocitos, hay huesos también hay huesos, el revotijo le llaman así ropa vieja a mi me gustan los garbancitos, más encocidos pues bueno familia, el ajo lo que tenemos para comer de postre como no, hay naranjas entonces seguimos con las naranjas tenemos un tiempo hasta luego Lucas y comer ajo cada día dos o tres, hasta luego Lucas